Sábado por la tarde, día de relajo para muchos y también... Ahora estivemos la cama. ...como sea la invitación es que disfrutes las canciones de Conexión y Mariana. Viajemos juntos, vamos al año 1973. Es Camilo Sexto, Algo Más. Quisiera retener el sabor de tu amor Y guardar en mi alma el castor Acostumbrarme a no verte, hacer a frío como tú Bye!